Muy buenas, Nakamasuelis. ¿Cómo están los Nakamas más guapos de todo YouTube y de todo Twitch? ¿Qué tal? Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón. ¿Cómo lo lleváis? El Rincón del Nakama es una sección de mi canal en la cual vosotros los Nakamas podéis enviar teorías a rincondelnakama.com Teorías las cuales, con el tiempo, con mucho tiempo de retraso, puedo leer aquí en esta maravillosa y preciosa sección. Vosotros solamente tenéis que coger el ronuno a porro. Sí, el porro. Fumároslo fuertemente, abrir Gmail y enviar vuestra teoría. El Tito Quinto la leerá encantada. En la última teoría que te mandé, mostré paralelismos entre el cristianismo y One Piece, correcto, de hecho está subida a YouTube. Y eso me viene al pelo porque así me ahorro establecer que Oda está familiarizado con esto y bla bla bla. En un directo te mandé unos vitejos para comentarte que me parecía que Oda iba a basar a los caballeros de Dios en los templarios. Después de haberlo pensado un poco más detenidamente y haberme refrescado un poco la memoria sobre este tema leyendo la Wikipedia y viendo History Channel, donde trataron de convencerme de que los templarios eran Ariens. Me he dado cuenta de que esto da para el ronuno a porro de los buenos. Y liaditos lo traigo. Es que además me encanta cómo escribes. A lo mejor para cuando leas esto ya han salido los tipos y esto es un fracaso mayor que el Titanic. Pero bueno, hemos venido a jugar. Antes de nada voy a hacer un brevísimo resumen de quiénes eran los templarios y por qué no es tan loco que Oda pueda conocerlos, ya que su influencia y poder llegaron a ser muy grandes y son de suma importancia histórica y religiosa. Esta organización comenzó con un grupo de nueve hombres que fundaron una orden de monjes guerreros allá por el siglo XI. Monjes guerreros. Es que a mí lo de monjes guerreros me choca a día de hoy porque me imagino al Papa Francisco repartiendo hostias, por ejemplo. Que no tiene nada que ver, pero me lo imagino. Y además con técnicas poderosas, ¿eh? En plan, rollo, como que te hacía así y como si fuera hackeo avanzado. En plan, como que no te toca, pero te destruye, te echa para atrás. Me he perdido. Todo iba fantásticamente bien porque decidieron entregarse a Cristo e hicieron votos de pobreza y como toda organización religiosa que comienza con votos de pobreza en cosa de siglo y medio, se convirtieron en la institución más rica y poderosa del mundo medieval occidental. Todo fue porque se les ocurrió inventar lo que viene siendo la banca y a base de conceder créditos se convirtieron en los pobristas más ricos que hayan existido. Qué sorpresa. Tanto fue así que se convirtieron en los acreedores de un montón de monarquías europeas tan poderosas como morosas. La orden del temple llegó a rivalizar en poder y riqueza con el Vaticano, cosa que, como comprenderéis, pues no sentó muy bien a los papas. Total, que en un momento dado un papa se alía con el rey de Francia, que estaba endeudado con los templarios hasta las trancas. Para calumniarles y perseguirles por supuestos actos de brujería y sodomía, mucha sodomía, no es broma. Y adorar a gatos y no sé qué otras mierdas. Adorar a gatos, hostia, a ver si voy a ser templario y no lo sabía. Luego quemaron al líder Jacques de Moulet en la hoguera y fin. Pero entremos en lo que le mola a Oda. La conspiranoia ha rodeado a los templarios desde que existen y ha llegado hasta nuestros días. Efectivamente, con los templarios estamos ante un caso de conspiranoia medieval. Pero, antes de explicar eso, pongamos todas las cartas sobre la mesa. De estos caballeros de dios de Oda sabemos dos cosas. Son nueve, como el número de fundadores de los templarios, y su trabajo es custodiar Mare y Joa, la Tierra Santa. También es posible que el líder sea el primo especial de Sanz. ¿El primo especial de Sanz? Ahora veamos a los templarios. Los caballeros de la Orden del Temple, los templarios para los amigos, aparte de ser pobristas asquerosamente ricos, eran una organización de monjes guerreros, guerreros de élite de hecho, cuya misión era custodiar la Tierra Santa de Jerusalén. Tierra Santa de Marillo. Más concretamente, el templo de Salomón, ubicado en la ciudad, donde establecieron su cuartel general, de ahí lo de Orden del Temple. Y más concretamente aún, y aquí comienza la conspiranoia medieval, el Santo Grial, la copa de la que Cristo bebió en la última cena. Los templarios eran una orden muy hermética. La gente no sabía, y seguimos sin saber, qué hacían a ciencia cierta de puertas para adentro, ya que sus rituales eran secretos. Por eso, llegado el momento, fue fácil calumniarles y acusarles de brujos y de ser unos f... gatos sodomitas y más cosas horribles. Pero no nos desviemos en desviaciones, bro. Se sabe a ciencia cierta que los templarios excavaron el Templo de Salomón, seguramente en busca de reliquias, y en aquellos tiempos se hablaba de que habrían amasado tanta fortuna y poder gracias a algo divino que encontraron en el Templo. Se decía que en el Templo de Jerusalén encontraron el Grial y que hicieron su misión el protegerlo. Es decir, tenemos a unos tipos cuya misión de cara al público es la de defender el Templo y la ciudad de Jerusalén, pero que según las habladurías custodian secretos y reliquias de la cristiandad. Qué guapo, esto es una Harry Potter, tío. En One Piece, y aquí viene mi teoría, estos caballeros de Dios defienden Tierra Santa de cara al público, pero ese no es su cometido real, o al menos el más importante. Su objetivo real es el de proteger al dios del mundo, Ibn Sama. Estos tipos, en realidad, van a ser la guardia personal de Ibn, y me da a mí que van a ser fuertes de cojones, porque si a los dragones celestiales los protegen los almirantes, qué clase de persona va a proteger a Ibn, porque los almirantes no pueden verle. Tiene que ser sí o sí una guardia personal dedicada en cuerpo y alma de forma religiosa a defenderle. Gente que jamás se vaya de la lengua, gente que jamás abandone Mare y Joa, precisamente por ese motivo. Claro, tiene sentido, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que Figar Langarlin, por ejemplo, sí que conocería la existencia de Ibn, o sea, que no únicamente el Gorosei los conocerían. A mí, de momento, me tira más la opción de que el propio Gorosei sea la guardia real de Ibn, ¿vale? Y que todo quede entre estas seis personas, es decir, los cinco del Gorosei y el propio Ibn, y que los cinco nunca salen de Mare y Joa, supuestamente, aunque hemos visto que Saturnino sí que sale ahora. Pero bueno, no me desagrada la idea de que los Camino Kissindan también conozcan la existencia de Ibn, que nunca, nunca, nunca salgan de Mare y Joa. Por eso, por ejemplo, no participaron en la guerra de Mare y Joa, porque no pueden salir de Mare y Joa bajo ningún concepto. Y que, de hecho, eso potencia también un poco mi teoría de que cuando uno del Gorosei puede morir, uno del Camino Kissindan lo sustituye. En este caso, Figarland Garlin es el comandante supremo, es el más alto cargo. Entonces, imaginaos que ahora en Egghead, Saturnino la Palma, por lo que sea, queda un puesto libre del Gorosei. Pues sería el más alto de los Camino Kissindan, en este caso, Figarland Garlin, quien se pondría como sustituto y nuevo miembro del Gorosei. Y entonces habría que buscar un nuevo comandante para los Camino Kissindan, que en este caso podría ser ese primo que hablamos de Shanks. Pues ese podría ser el nuevo comandante supremo y así Figarland Garlin tira para ser Gorosei. Eso estaría muy guapo, la verdad. Los propios revolucionarios dicen que están esperando el movimiento de los caballeros porque están asediando a Mare y Joa. ¿No es un poco raro que no hayan aparecido para luchar contra la infiltración de los revolucionarios? ¿Dónde están? Pues están con Im, esperando a que sea directamente amenazado, o bien a que el propio Im les dé la orden de defender Tierra Santa. Es muy probable que puedan abandonar por orden de Im y me da a mí que va a pasar. Van a salir de Mare y Joa para ir tras Sabo porque vio a Im. Mira, esto sí que es una parte que queda obsoleta, porque bueno, la teoría es de mayo, de junio, si no me equivoco, y justo en julio, pues es cuando descubrimos todo lo de Im, descubrimos que Sabo medio enfrentó a Im, estaba el Gorosei custodiándolos. Entonces ahí sí que pierde un poquito de fuerza la teoría, pero podemos seguir leyéndola porque aunque no sea 100% cierta, se pueden sacar cosas interesantes y bueno, de momento me está molando bastante, así que creo que aunque no sea 100% cierta o incluso no acierte, como cuento o como teoría puede estar guapa, así que sigamos leyendo. Es más, me lanzo otro triple. Mientras escribo esto, el último capítulo es el de Cobra en el trono vacío preguntando por Lily y viendo a Im por primera vez. Lo que creo que pasará en el siguiente capítulo es que será uno de los propios caballeros de Dios quien mate a Cobra. Sabo pudo haber sido cazado espiando, pero puede que no. A lo mejor se dieron cuenta al ver la foto de Sabo al lado del cadáver de Cobra. No sé quién saca esas fotos, pero tiene más huevos que el caballo de Espartaco. En cualquier caso, la mera sospecha de que puede haber visto a Im lo convierte en el objetivo de los caballeros de Dios. Esto efectivamente queda descartado. Creo que el paralelismo queda claro. Los templarios eran monjes, guerreros, defensores de Tierra Santa, pero según la leyenda tal vez custodian algo más importante. Los caballeros de Dios son guerreros, santos, defensores de la Tierra Santa, pero que en realidad tienen por misión defender a Im. Escúchame, aunque esté siendo un poco obsoleta la teoría, esto, cambias los Camino Kishindan por el Gorosei y te encaja. O sea, porque aquí de hecho ponen monjes, guerreros, defensores de Tierra Santa. El Gorosei son los dios... Bueno, los dios sí, ¿no? Creo que eran dioses guerreros la traducción, ¿no? O sea, como que Saturnino era el dios guerrero de la ciencia. No me acuerdo cuál de todos era el dios guerrero de las finanzas. Estaba el dios guerrero del medio ambiente. Entonces, pues más o menos puede ir por ahí un poco, ¿no? Como que el Gorosei sí que sean monjes guerreros. La religión de Im. Una de las cosas que más me llama la atención de Im es que los pocos que tratan con él parecen reverenciarlo más que un rey. En realidad, parece que se dirijan a un dios. No hemos tenido muchos ejemplos, pero así actúa el Gorosei y el tipejo que se dirigió una vez a él en la Sala de las Flores. Ya, ¿ese pavo random? ¿Ese pavo random? Ese tiene que ser un Camino Kishindan por narices. Y eso podría potenciar tu teoría, de hecho. Pero ese pavo... Es verdad, hay un pavo cuando le da las recompensas de Luffy, de Kurohige y demás. Y además, en ese momento, hay un pavo, no un aim, que no es del Gorosei y que está así como arrodillado ante Im. Bro, ese tiene que ser un Camino Kishindan. No puede haber un tío sin más que aparezca y le entregue eso y se pide tan tranquilamente. Pienso yo. Y ese creo que será el caso de los Caballeros de Dios. Por eso se llaman así. Para los Caballeros, cumplir la voluntad de Im y protegerle es un deber divino. Im tiene todo un culto secreto instaurado a partir de él. ¿Alguna vez habéis escuchado la conspiración de que las élites globales pertenecen a una religión secreta que adora a Satán o Lucifer? Pues esa teoría conspiranoica aplica aquí. Yo creo que existe una orden que trata de reunir a las mejores mentes y o músculos de Mare y Joa. Esta orden estaría estratificada y solo a los que llegan arriba se les revela el secreto. Exactamente igual que muchas órdenes esotéricas que han existido a lo largo de la historia. Quizá los Caballeros, esos que vigilan el tono vacío y que desaparecen en la habitación fantasma, pertenecen a los rangos bajos de esta orden. Los detalles de esta religión están por verse, pero sospecho que Im es considerado por sus integrantes como el creador del mundo y por lo tanto su dios. Quizá eso que hizo con Lucia es algo que consideran parte de sus poderes divinos. Pues mira, pues ya sabemos que no porque es Mother Flame. Otra parte de... Hostia, en un momento como Oda con dos o tres capítulos tontos te puede desmontar una teoría tan buena porque realmente esta teoría que estamos escuchando la procesamos sin los conocimientos de los últimos cinco o seis capítulos y vamos, dices, es esto fijo. O sea, porque ahora ya sabemos que lo que pasó con Im dentro de la sala fue el Gorosei quien intervino. Sabemos que el lulusiazo es Mother Flame, no es un poder directamente de Im sino un invento de Vegapunk. Pero tú no llegas a saber esas cosas y todo esto te encaja perfectamente. Aún así me gusta porque ya te digo, cambiando a los Kamino Kishindan por el Gorosei gana muchos puntos y aún así no me sorprendería que los Kamino Kishindan, los Caballeros de Dios, tengan cositas parecidas a lo que está comentando la teoría. ¡Bonus! Yo también quiero potar teorías sobre Lili. Es Im pero no. Toma ya. Me gustan los bonus de este hombre, tío. El puto Carlos, tío. Siempre que hace bonus están interesantes. No estoy muy seguro de lo siguiente pero me voy a lanzar el triple. Claro que si siempre está bien lanzarse triples, coño. Doflamingo dijo que el poder de traspasar la conciencia de la OPEO era importante en lo que se refiere al Tesoro Nacional de Marejoa y vamos a asumir que el Tesoro es Im cosa que yo creo. Sabemos que Lili partió para no volver a finales del siglo vacío. O sea, probablemente cuando el conflicto ya había terminado y los dragones celestiales ya estaban en Marejoa. Esto sumado al hecho de que dejó una carta en Arabasta en la que seguramente hablaba de los Di. Hace que no tenga mucho sentido que sea Im porque Im con toda probabilidad ya era el líder de los dragones celestiales. No es lógico que la tipa esa vaya a Marejoa y diga ¡Hostia! ¡Qué pedazo de idea he tenido! ¿Qué os parece si me convierto en la reina absoluta del mundo? Todos me hacéis caso y ocultamos mi existencia a todos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que es así? Y ahora viene el Roronoa. ¿Qué tal si Im por alguna razón necesitaba el cuerpo de alguien como Lili para transferir su conciencia? Quizá Im ya estaba muy viejo vieja o vieje o yo que sé y no tenía sentido hacerse la operación de la eterna juventud en un cuerpo tan carcomido. No sabemos cómo funciona esta operación. Tal vez simplemente detiene el envejecimiento en lugar de volverle joven. Yo es lo que creo. O sea, que te deja con la edad que tienes y ya. Si es así, antes de ser eternamente joven necesitas un cuerpo joven y ahí entra Lili. Si esto es así, entiendo que Im necesitaba que fuese Lili por algún motivo. ¿Qué motivo? Es una gran pregunta. El caso es que quizá la operación de la eterna juventud no sea tan fantástica como creemos y al final, con el paso de los siglos comienzas a debilitarte. Quizás Im necesita un recambio. Quizás Im quiera el cuerpo de Bibi. ¡Ey! Cuidado, ¿eh? Poca broma. Yo que sé, no tengo ni papa. He soltado esto porque está todo el mundo incendiando las tiendas y peleándose por la calle por la cuestión de si Im es Lili o no. Así todos contentos. Bueno, ya queda menos para que salga el siguiente capítulo y oda me den toda la boca. Cuando leáis esto ya harán meses que estoy llorando en una esquina porque resulta que Lili solo fue a Mari y Joa a vender seguros y Im era una berenjena a la que le dieron un ajito ojito. ¡Ay! Carlos, nunca pares de mandar teorías. Esta teoría me ha molado. Me ha molado. Hay partes que ya no pueden ser pero me ha gustado porque aparte el bonus puede seguir encajándose no sabemos nada más de Im no sabemos si Im es Lili si Im tiene el cuerpo de Lili pero no es Lili no sabemos si es que Im estaba enamorado enamorada enamorade de Lili no sabemos absolutamente nada de todo eso y sin embargo todo lo anterior sí que es verdad que lo de los caballeros de dios queda un poquito ahí flojando pero bueno lo que he mencionado ¿no? Si cambiamos Gorose por camino Kissing encaja perfectamente Im puede ser el dios de una religión o sea no van a crear no van a ponerle un nombre a la religión como ponen al cristianismo en One Piece no creo que exista el imuismo suena bien imuismo imuismo suena como a una corriente así de Asia que no en plan el hinduismo pues el imuismo yo creo que Im manda usar a usar a Mother Flame sin embargo parece que quien lo usa es el Gorosei le doy un 10 a Im imu es una berenjena que le dieron la ito eso es así confirme y nada me gusta me gusta la teoría aunque haya cosas que flojen a raíz de que el propio Oda las haya desmentido y descartado pero bueno ya sabemos que soñar es gratis teorizar forma parte de soñar y así es con argumentos como lo suele hacer nuestro nakama felonio barra carlos mejor aún muchísimas gracias por haber estado en este rincón del nakama para los nakamas de youtube os invito a que os suscribáis al canal ya que le deis cañita a ese likecito a la suscripción y todo y para los nakamas de twitch muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más os quiero mucho a seguir disfrutando de one piece y del tito quinto y de vosotros mismos y de la vida en general que es muy bonita y nada más un saludo y nos vemos mañana con mucho más contenido chao chao y